Acá cruza el colector que implantó un tiempo atrás la empresa Espina. Y bueno, la verdad que se ha roto y se ha roto a la vuelta también, donde ha causado varios inconvenientes. Ahora, como ustedes pueden apreciar, esto está peligrosísimo, capaz de caer sin un ónibus, un caballo, cualquier cosa que hay, más para el tránsito de los chiquilines y todo. Una obra que estaría disponible para que posteriormente se realizaran las conexiones interdomiciliarias. Sí, la verdad que estamos esperando, el barrio Champli está esperando la licitación para el futuro de este saneamiento. También el amanecer, que firmó hace poquitos días, anunció el señor Intendente, la firma del convenio para hacer el saneamiento al amanecer. Y hoy nos encontramos con esto, digo, un gran percance, pero que se puede solucionar, creo que en poco tiempo y cuanto antes, lo más posible, ¿no? De esto hace 15 días más o menos, que pasó el camión de Indre y se hundió hoy, perforó para adentro. Y después vino Ose y cerró el lugar, que fue lo que se armó el protocolo de ellos ahí. ¿Fue lo único que hicieron o se les dijo que eso se iba a reparar? ¿Cómo continuó eso? No, 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 no. Ellos vinieron, cerraron nomás y más nada. No dijeron nada dicho y no comentaron nada tampoco. ¿Y en el caso anterior cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo similar a esto? En aquel similar, pero aquel solamente bajó la tierra nomás. ¿Esto lo han discutido? ¿Lo han tratado? Sí, lo hemos hablado, sí, a nivel de vecino. Incluso teníamos para reunirnos, para ver algo, qué solución nos dan. ¿Y lo plantearon ante las autoridades competentes? ¿Va a decir Ose o la propia Intendencia? No, todavía no. Eso no. ¿Ustedes tienen comisión conformada o es así, juntarse puerta por puerta? No, nosotros no tenemos comisión ninguna acá. Siempre decimos las cuerpos sin comisión acá. Todo así, en un interno de cada cual, fuimos el hombro. Por lo pronto, ¿qué tipo de tránsito cruza por acá? ¿Estamos hablando de vehículos livianos o estamos hablando ya de más pesados? No, acá pasan los ónimos, la línea Ecopay, el especial pasa, y después pasan camiones cargados con leña. También, pasan por acá. En el tránsito terrible hay por acá. Después sufren otra situación que es un desborde de pozo, me explicaban anteriormente. Luego, pasó un camión y se desbordó. El camión no quedó trancado ahí, no, sino que quedó colgado el camión ahí. ¿Cuándo ocurrió eso? Llevamos unos quince días, todo eso.